Gracias Ailén, muchas gracias a la teleaudiencia. Bueno, siempre bajo el símbolo de ASCO, Argentina sin Corrupción. En primer lugar, hoy quiero mandar un saludo a los clientes de un bar La Casita, que es donde toma habitualmente mi hermano Daniel, que serían Fabio, Carmena, José Zadir y mi gran amigo José Giovanni. Así que les mando un gran abrazo y gracias por vernos siempre. Bueno, el tema de hoy es la droga, que ya la habíamos desarrollado en la columna anterior. Nadie se hizo eco de la investigación de Tomás Mendes. Tremendo, brutal. Lo digo con nombres, con sucesos, con grabaciones dentro del búnker del narcotraficante. Pareciera ser que la ministra de Seguridad Patricia Bulli no se enteró. Y ahora sale en Rosario un juez federal también, Bailaque, que también tenía conexiones con todas estas cuestiones. Bueno, las conexiones son infinitas. El dinero de la droga es terrible. Pero también que no hay ninguna campaña para los que consumen esa droga. Lo mencionan los narcotraficantes y no mencionan a todos esos condenados en vida, que son fantasmas, drogadictos. Hay que hacer una gran campaña para tratar de recuperar el mayor número posible de adictos. Porque esto no puede seguir así. Si hay mucho tráfico es porque hay muchos compradores. Eso es lógico. Así que, bueno, esto se verá cómo se evoluciona, pero llama la atención la ausencia de la ministra de Seguridad, que tanto se jacta en la lucha contra las drogas. Incluso el otro día había secuestrado 5 kilos de talco, creyendo que era cocaína, y hizo toda una manifestación, etcétera, etcétera. Bueno, el otro tema es el tema de la ficha limpia. Ahora está sonando mucho acá la ficha limpia, pero yo les quiero decir que la mayoría de los mandatarios tienen todos condenas. El elegido, el electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya está condenado por 32 casos de abuso sexual y no le van a pedir ficha limpia. Lula da Silva, que estuvo injustamente condenado por burla de la justicia, igual que acá en la Argentina, hoy es presidente de Brasil. Y Nelson Mandela, uno de los hombres más brillantes de la historia, estuvo 27 años preso. Cuando sale fue premio Nobel de la Paz y el primer presidente negro de Sudáfrica. Así que se imaginan, ficha limpia, pedales. Y el último, Juan Domingo Perón, que si no le hubieran metido preso en la isla Martín García, no hubiera habido el 17 de octubre y tampoco hubiera sido presidente. Así que mire todas las cuestiones que se dan alrededor del mismo caso. El otro caso, que siempre voy a repetir, es el tema de que estamos realmente prisioneros, ausente de la democracia, de más de 350 familias que se turnan los cargos públicos electivos y que siempre van a parar ellos y nadie dice absolutamente nada sobre una anomalía de esta magnitud. Imagínense, hace 25 años en una mesa familiar dice, vos, mija, vas a ser legisladora, vos vas a ser intendente, vos vas a ser... Es un horror. Se acabaron las internas. Es un patrimonio familiar en el cargo público electivo en la mayoría de los lugares. Así que, bueno, vamos a ver si alguna vez también cambia esto. Así que será hasta el lunes feriado nacional por la vuelta de obligado, que es el miércoles 20, que fue el día de la soberanía nacional, que nos enfrentamos a la escuadra anglo-francesa. Perdemos, bajo la orden del coronel Mancilla, pero dejamos sentado que no iban a pasar así nomás por nuestras aguas territoriales. Así que será hasta el próximo viernes y muchísimas gracias. Gracias, Ailén. Muchas gracias, doctor. Nos vemos el próximo viernes, el lunes feriado. Vamos a descansar. Una semana larga, sí, señor. Así que tenemos un fin de semana.